Hola, hola, ¿qué tal mi gente? Comunidad Teresa Morales Iniciamos el recorrido en el Oxxo de Llano Grande Hacia la comunidad de la Teresa Morales, municipio de Tempual, Veracruz En el estado de Hidalgo y en San Luis Potos Es el ritmo reconocido, venga todos que vamos a empezar Es el ritmo de Tregonero, si tú lo bailas nunca lo olvidarás Saludos y bendiciones para todos los seguidores de la página de Facebook Y el canal de YouTube de Tempual para el Mundo El ritmo muy conocido, como lo puedas bailar Lo tocan los tregoneros, que a todos les va a gustar Lo tocan en Veracruz, lo tocan en Tamaulipas En el estado de Hidalgo y en San Luis Potos Es el ritmo de Tregonero, si tú lo bailas nunca lo olvidarás Gracias por el apoyo Gracias por dejar su like, deje su like, su comentario Compartan, compartan para llegar a más paisanos Porque si no, otra la mueve Es el ritmo reconocido, vengan todos que vamos a empezar Es el ritmo de Tregonero, si tú lo bailas nunca lo olvidarás Es el ritmo reconocido, vengan todos que vamos a empezar Es el ritmo de Tregonero, si tú lo bailas nunca lo olvidarás Saludos a todos los que todavía no siguen la página Vayan, vayan a seguirla También ahí al canal de YouTube de Tempual para el Mundo Ahí también estamos subiendo los videos Para que tenga una mejor experiencia viéndolo desde su tele Ánimo, ánimo, saluditos a todos Hey, 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 hey Hey, 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 hey Y esperado, sea del soldado, este, nuestro tercer volumen ¡Bravo! Y ahí están, saludos Y este es el ritmo Y el sabor De sus amigos Los bregoneros de Tempual Veracruz Gracias por el apoyo Gracias a todos los que se quedaron hasta el final del video Saludos y bendiciones para todos Ánimo, ahí hablamos Nos vemos en el próximo video Somos de Tempual para el Mundo Papi, te traigo